Puerto Llano en la onda con Julián Camacho Puntuales, realmente puntuales 12 horas 30 minutos estamos aquí los amigos de Onda Cero Puerto Llano e IMAX Televisión Les quiero recordar a todos ustedes que estamos en directo tanto en la radio como en la televisión por si además de la voz nos quiere poner caras, sobre todo hay unas caras muy bonitas aquí, y no lo digo por mi sino por las chicas y el chico naturalmente que tengo aquí en el estudio Pues ya ven ustedes que tenemos 12 grados centígrados de temperatura, vamos a llegar a los 15 grados y todo el día va a estar que sale el sol, que se ponen las nubes, que se van las nubes, que sale el sol, que sale el sol que se ponen las nubes Tenemos que empezar con una noticia que es positiva, aunque claro, es también muy pequeña, y es que la seguridad social gana 139.000 personas, 139.000 cotizantes nuevos quizá por esa Semana Santa y que en estos momentos la seguridad social supera los 18,5 millones de afiliados lo cual es un buen dato, siquiera para que vayamos cotizando para cuando nos jubilemos porque algunos no sabemos si vamos a tener jubilación y también tenemos que decir que el paro bajó en casi 50.000 personas, pero no lo cuenta mejor porque sabe más y mucho más y lo dice mucho mejor nuestra querida María González Buenos días Muy buenos días, Julián, muy buenos días a todos Sí, bueno, han salido los datos del paro favorables también, no solo a nivel nacional sino en Castilla-La Mancha también tenemos datos favorables y es que, bueno, la región registra 12.247 personas desempleadas menos que en marzo del año pasado la afiliación a la seguridad social ha subido un 3,34% respecto al año pasado también por lo que en Castilla-La Mancha hay unas 21.676 personas afiliadas más que el año pasado que en 2017 pero ha subido en el mes de marzo la comunidad autónoma en 301 personas lo que supone un aumento del 0,16% el paro, perdón el paro ha subido también por provincia si quieres también tenemos los datos Sí, sí, nos interesa saber por provincia el paro ha subido la provincia de Ciudad Real perdón, en 680 personas en Toledo en 215 provincias más ligadas al sector de la agricultura entonces, bueno, ha subido ahí por el contrario ha bajado las provincias de Albacete en 64 personas Cuenca con 291 personas menos y Guadalajara con 239 Muy bien, pues eso es la información recientemente producida Don Julián Navilero buenos días Buenos días ¿Tenemos alguna cosa del periodista enfurecido o no? Ahora, ahora empezaremos Bueno, pues entonces tengo que decir también que tengo dos chicas magníficas delante de mí aparte de María que son nuestra querida Maribel Martín que está en el sonido acompañado de nuestra becaria Cristina ¿verdad? Bienvenidos Bienvenidas Hoy estamos preocupados todos porque saben ustedes que todo indica que hoy martes se va a aprobar el Consejo de Gobierno de este país encabezado por don Mariano Rajoy va a aprobar un nuevo trasvase de agua al Segura a pesar de las intensas lluvias los embalses de Entrepeña y Buendía no llegan al 20% de agua almacenada sin embargo la querida y digo querida con tono irónico ministra Tejerina ya anunció hace días que se abriría el trasvase porque según dice hay agua de sobra o sea el pantano está al 20% y dice que hay agua de sobra es es el nefasto memorándum aprobado por el gobierno en el año 2014 el que permite este continuo saqueo que está arruinando nuestro pueblo eso es lo que dicen la asociación de de pueblos de ribereños de Entrepeñas y Buendía que está compuesta por 22 municipios de Cuenca y Guadalajara gobernados por alcaldes y alcaldesas de todos los signos políticos así que dicen que han puesto una en marcha una campaña contra el trasvase que van a llevar a las redes sociales y a la televisión para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de luchar contra esta lacra que arruina dice sus vidas mientras enriquece a los de otros sitios en el caso de la huerta murciana y compañía y todos los campos de gol que en Murcia hay que triste que sigamos con el trasvase cuando sabemos que hay un 20% solamente en el pantano de Entrepeñas y Buendía María Sí, bueno Julián hay que decir que bueno todavía no sabemos si se va a aprobar todo apunta a que se va a aprobar se va a dar un verde pero parece ser que va a ser inminente ese trasvase y bueno el gobierno de Castilla-La Mancha ha dejado claro que de ser así que probablemente que probablemente lo sea va a recurrir esa decisión del gobierno de España bueno siempre y cuando haya alguna supuesta ilegalidad y es que Julián ya llevamos unos 25 trasvases en poco más de dos años y medio que justo es cuando gobierna Emiliano García Paje no sé si es que y lo que a mí me parece grave es que el Partido Popular de Castilla-La Mancha no luche más por nuestra tierra por los derechos de los castellano-manchegos y también por todo el entorno del agua es un problema aquí muy grave que tenemos en Castilla-La Mancha porque sí bueno llevamos unos días que ha llovido mucho pero sabemos que en poco menos de tres meses llega el verano y sabemos cómo pega el sol aquí cómo azota y lo mal que lo pasamos Julián el año pasado con esa sequía bueno que golpeó además pues económicamente también a muchísimas familias aquí somos una tierra de agricultura de ganadería y el agua es un bien muy necesario aquí como para que nos la quiten además el tajo creo que está al 17% al 17% del tajo y todavía se quieren llevar más agua ¿qué está pasando? yo creo que no entiendo bueno tenemos que decir además que no entendemos esta situación por ejemplo hoy en IMAX Televisión a las 4 de la tarde y se repite se repone a las 9 de la noche han venido los cuatro bueno hemos invitado los cuatro partidos políticos solo se han presentado tres se ha presentado Partido Socialista se ha presentado Podemos se ha presentado Ciudadanos no ha venido el Partido Popular precisamente porque el tema a tratar era el trasvase de agua es decir saben ustedes que el trasvase lo decide un gobierno un gobierno que es mayoritario y que lo decide un gobierno del Partido Popular bueno pues no quieren debatir y luego hablarán de defender la tierra pero claro cuando Rajoy y la ministra Tejerina dicen que hay trasvase pues hay trasvase y los demás a callar eso es lo que bueno en diferentes ruedas de prensa o en declaraciones que han hecho pues los portavoces o algún concejal de cualquiera de los otros grupos políticos como hoy tendremos aquí Ciudadanos PSOE Podemos todos tendrán bueno sus diferencias pero coinciden en que no entienden como el Partido Popular aunque sea no se manifieste o no le al menos que le diga al señor Rajoy señor Rajoy somos del mismo gremio y te creemos mucho pero realmente no permitas esto que es malo para esta tierra por ejemplo Podemos lo que considera no sé supongo que también lo defenderá hoy Jorge Fernández el portavoz en el magazín en la tertulia de las 4 de la tarde en el magazín de nuestra casa en el ahora Ciudad Real pero bueno dicen que el Partido Popular de Castilla-La Mancha en realidad gobierna desde Madrid y utilizan a la región como si fuera su cortijo entonces claro pasa lo que pasa bueno lo que está claro es que estamos en contra que apoyamos a los pueblos ribereños porque con un 20% de capacidad que tiene el gran embalse entre Peñas y Buendía que es gigantesco pero que un 20% es el mínimo que puede tener no se puede permitir también que se siga mandando agua al Levante Español que además está lleno de desaladoras que no se utilizan desaladoras que se construyeron que se gastó un dineral en ellas y que no se utilizan y que se construyeron precisamente para solventar la sequía también de esa zona El periodista enfurecido está muy callado porque estoy esperando mi turno de réplica antes vale pues adelante creo que lo voy a decir lo voy a decir es una desvergüenza la actitud de el gobierno de Murcia de llamar insolidario al casero mancheo creo que se está tratando el tajo como si fuera como ha dicho el consejero Guijarro vicepresidente de la comunidad esta mañana en una competencia una radio de la competencia creo que se está utilizando el tajo como si fuera una alcantarilla cuando llega a un nivel ya se puede dar el trasvase hay que mirar cómo está el tajo en toda su altura porque antes de llegar al pantano de Entre Peñas no son 400 metros hectómetros cúbicos sino 8 entonces estamos llegando a un punto en el que Murcia yo lo siento mucho por Murcia y por su escasa lluvia pero tienen otras cosas que los castellanos mancheos no tenemos y que los castellanos mancheos no les pedimos a los murcianos solamente con el agua que va al mar del Ebro que diariamente se pierde con ese agua si se pudiera trasvasar al resto del país sería extraordinario y no habría problemas pero ahí están los reinos de Taifas ahí están los aragoneses que no quieren los murcianos que tampoco los valencianos que no se que en fin sería mucho más fácil llegar desde el Ebro que atraviesa al lado de la comunidad valenciana que va a ser desde el Dajo creo yo y porque los castellanos manchegos tenemos que tragar con todo esto durante años y años por que casualidades de la vida en Murcia gobierna el Partido Popular pero es que además hay que entender que los castellanos manchegos no somos insolidarios al contrario somos muy solidarios la historia lo demuestra constantemente lo que pasa es que no puedes dar si no tienes exacto uno da la caridad empieza por uno mismo cuando uno tiene da pero si no tienes eso es ahí quería llegar cuando una persona es insolidaria o solidaria nos estábamos hablando que pasa que cuando llega a 400 metros cúbicos cuando llega a la línea esa tasada por el pacto ya tenemos que dar lo que no nos sobra para que otros voy a hacer demagogia pero lo voy a hacer a posta para que ríen campos de fútbol y de golf y de golf para que ellos vivan bien y que tengan su turismo de Semana Santa y puedan como llega el veranito pues para tener todo verdecito y para que todo esté en su justa medida para que los castellanos manchegos nos quedemos sin agua y los agricultores de Castellanos manchegos parece ser que el aeropuerto va a solucionarse la situación porque la empresa judicataria del aeropuerto de Ciudad Real ha pedido al juez un mes de plazo para poder abonar esos 50 millones de euros es que uno cuando dice 50 millones de euros dice que montón de dinero sin embargo si uno se para pensar que ese aeropuerto ha costado más de 800 millones pues uno dice pero esto es una ganga ¿verdad? regalado bueno pues la empresa la empresa ha pedido un mes al juez para poder pagar eso y poder quedarse con esa infraestructura si porque además Julián como llevábamos tiempo los medios de comunicación bueno los medios de comunicación los vecinos de Ciudad Real de la provincia sin saber que iba a pasar porque tú sabes que se anunció que se iba a comprar aquí estuvo el presidente de la diputación dijo que sería pues algo muy beneficioso para la provincia porque atraería mucho turismo por lo tanto eso se traducía también en dinero y todo quedaba paralizado claro ya se empezaban además a publicar cosas de qué está pasando con el aeropuerto de Ciudad Real pues ayer la empresa que está interesada en adquirir esta infraestructura mandó un comunicado oficial que además nosotros y más televisión bueno retransmitimos en el informativo también en nuestro periódico digital y más información y bueno también lo tengo por aquí esos cuatro puntos si quieres si adelante pasamos a leerlos adelante si si bien Cría bueno que es Ciudad Real International AirPod o sea esta empresa que está interesada en el punto uno dice que confirma su determinación en finalizar el proceso de compra y está a la espera de firmar las escrituras que acreditan la propiedad de la instalación el segundo punto dice que cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo en las transacciones internacionales y la coincidencia de las fechas festivas han retrasado el procedimiento motivo por el cual de común acuerdo la administración concursal y la empresa solicitamos el pasado día 28 de marzo una ampliación del plazo para cumplimentar los extremos citados el tercer punto dicen que bueno agradecen al juez como bien has dicho tú Julián que haya concedido la ampliación de ese plazo en todo este tiempo se ha realizado un esfuerzo titánico para poner a punto la infraestructura legalizar las instalaciones y obtener las licencias de operación así como el mantener el aeropuerto en las mejores condiciones y la empresa espera comenzar a explotar la infraestructura tal y como está contemplado en nuestro proyecto de negocio de forma que se vea recompensado ese trabajo realizado a lo largo de estos casi dos años desde que fuera adjudicación provisional y por último dicen quieren agradecer finalmente la confianza en este proyecto que estamos convencidos será un revulsivo para la economía en esta provincia una noticia muy agradable y es que saben todos ustedes que Okuda San Miguel ese artista en colaboración con las asociaciones Caravantes y la Borbalía están poniendo todo un graffiti en la pared de la piscina municipal de Puerto Llano están pintando yo he pasado esta mañana por allí con el coche y ya estaban allí dibujando parece que va a quedar muy bonito ¿no? Sí yo no lo he visto pero seguramente sí Tenemos que mandar un cámara que grabe cómo va quedando esa obra de arte porque en el fondo es una obra el graffiti es una obra de arte No, no claro por supuesto En la gala de Onda Cero no recuerdo ahora mismo quién pero me estuvo diciendo que el que va a realizar esa pintura esa obra de arte es uno de los mejores grafiteros no solo a nivel nacional sino internacional Ocuda San Miguel y que lo iba a dejar muy bien y que va a ser un sitio de visita obligada para la gente que le guste ese tipo de arte Yo creo que va a ser un sitio en el que tenemos que peregrinar no solo los de Puerto Llano sino todos aquellos visitantes de la provincia de Ciudad Real que nos están viendo por televisión cuando vengan a Puerto Llano tienen que pasarse por esa zona que va a quedar preciosa con unos grafitis de calidad y además con estas dos asociaciones que están colaborando seguro que merece la pena Sí, la verdad es que sí además el proyecto yo he visto el boceto y tiene buena pinta la verdad es que a lo mejor al 100% no le va a gustar pero al 100% tampoco le gusta a Picasso Bueno, yo siempre he dicho que Jesucristo siendo Jesucristo no convenció a todos ¿Cómo vamos a convencer los pobres artistas? Es decir a unos gustará mucho a otros gustará poco a otros no gustará nada pero esto es la vida Bueno, llegado a este momento si me permitís antes de que el periodista enfurecido diga alguna cosita más no quiero quedarme sin tiempo porque yo tengo unas palabras para María José Ecopado María José Ecopado nuestra querida voz de la calle bueno, lo cuento lo cuento en una pequeña grabación de apenas unos segundos que Maribel nos pone ya y escuchar por favor Querida María José Ecopado nuestra querida voz de la calle Es difícil entender que una mujer tan valiente como eres tú abandone por la presión presión que ha podido contigo Quiero agradecerte todo el trabajo toda la dedicación y el cariño que nos has dado en estos años es más confío que pronto vuelvas a estar aquí en estos micrófonos confío que más pronto que tarde te veamos de nuevo aquí Desde estos medios no vamos a consentir ni las injerencias ni el insulto ni las amenazas y denunciaremos a esos cobardes que utilizan las redes apoyándose en el anonimato o en la venganza En estos medios creemos en la libre expresión en la libertad de expresión pero también creemos en el respeto Querida María José contigo siempre un beso La canción es muy bonita ¿verdad? La canción de Imagine de John Lennon es la que ha ilustrado este comentario que hemos hecho de nuestra querida María José Copado Yo tengo la esperanza porque hoy hablaba con ella y tengo la esperanza que retomemos esa colaboración de nuevo y que venga a hablarnos cada día porque además la vamos a apoyar la estamos apoyando y la vamos a apoyar siempre y lo digo en esa nota y lo vuelvo a decir no vamos a consentir no vamos a consentir amenazas de nadie amenazas de nadie injerencias de nadie insultos de nadie es decir nosotros somos unos medios de comunicación libres libres y por consiguiente aquí se puede decir todo absolutamente todo pero eso sí con respeto respetando a las personas y respetando las ideas a ver periodista enfurecido ¿qué nos vas a contar? voy a seguir con este tema voy a decir que María José lo dije ayer debe seguir aquí debe seguir aquí y debe yo certifico que además a mí me lo dijiste tiene que seguir ahora más que nunca ahora más que nunca tiene que seguir aquí porque delante de un micrófono es precioso estar delante de un micrófono lo pasas muy bien pero siempre hay dos tontos o dos tontas sí pasan los campos de fútbol igual hay una afición ejemplar y llega un tonto que le da por tirar una botella o decir un agravio un insulto racista me viene votando para anunciar cómo va a ser mi programa de hay más deportes bueno mi programa el programa de esta es tu programa no eres el editor del programa es tu programa pero queda un poco pero yo creo que María José debe yo sé que eso es muy duro es un momento duro que te empiecen a llegar por las redes sociales amenazas insultos y tal pero estando en ese micrófono delante y demostrando que no le importa nada ni lo que le digan demuestra más más cosas que no haciéndolo el mayor desprecio es no hacer aprecio creo creo en eso y sobre todo hay una cosa muy importante cuando uno le amenazan ahí están los juzgados no claro la policía se va uno al juzgado y denuncia oye es muy fácil es muy fácil detectar a aquellos que escriben de forma anónima en las redes en twitter en facebook y piensan que no los van a detectar es muy fácil cada vez que usted manda un mensaje a las redes manda una ip una ip es como es como una seña de identidad como el dni como un rastro de donde procede evidentemente esa información y es muy fácil o sea que no se preocupen que es muy fácil detectar a esos que insultan y a esos que provocan situaciones violentas y como solo esta gente que utiliza las redes sociales es pedro pedro no perro ladrador y poco mordedor pues se quedan en eso y luego cuando tienen que demostrarlo en la vida real que es la vida de estar tú y yo delante de cara a cara hablar las cosas no se atreven no son capaces no son capaces la verdad es que los cobardes siempre utilizan el anonimato esconden tiran la piedra y esconden la mano eso ha ocurrido toda la historia de este país y la historia mundial tomarlo con humor como te acuerdas del troll este Antonio Alcántara que me habla y me dice que para deportes 4 y antes para no se que todos sabemos quien es el troll ya lo hemos identificado ya sabemos quien es sabes lo que pasa que a el le encanta que le hagan la misma broma con el o no le encanta pero dice ostras es que encima me responde con lo bonito que sería porque en la vida uno tiene que ir con la cabeza alta siempre y lo bonito es decirme si usted tiene que decirle algo de desagradarle a una persona lo puede hacer pero con respeto usted diga cuando insulta a Julián es que no hay argumentos toda la fuerza claro evidentemente para gracioso yo también bueno pues nada que nosotros seguimos pidiendo vamos a pedir a ver los 3 aquí los 3 más las 2 que tengo enfrente los 6 que estamos aquí he contado mal 5 5 hoy he contado mal la rima la rima la rima Maribel hija mía que me tenías que haber dicho 5 que te cuento que a partir de las 8 vamos espérate a los 5 vamos a pedir a María José Copado que vuelva a ver seguro que nos está escuchando María José no hoy tenía me comentaba que estaba en el médico por una operación pero le llegará seguro a María José le llega todo se entera de todo la voz de la calle la voz de la calle como no se va a enterar bueno le vamos a pedir que recapacite que vuelva y que estamos aquí y vamos a formar todos un equipo para defenderla vale por supuesto venga adelante María José ahora sí don Julián Gabileta que a partir de las 8 y cuarto de la tarde cuando concluya el informativo de la compi María González pues Tato Jiménez llegará al restaurante Casa Pepe y me dice un tema que viene a pelo la presión del entrenador de fútbol esa presión de de los 3 o 4 que no están de acuerdo con tu visión fíjate la presión que tiene que tener Zidane hoy Isco sí Isco no Benzema sí Benzema no y todo eso venga pero decir cómo van a quedar que la otra vez que sí no que ya sabes que yo soy un gafe y luego resulta que digo lo que quiero y luego no sale lo que sí digo es que en fin sabéis que quiero quien gane sí y yo también quiero que gane hoy a Sevilla que por cierto creo que va a ganar va a eliminar pero eso no lo gana y el otro también el otro también a mi Sevilla que es la presión de un entrenador sobre todo cuando van las cosas mal porque a todos nos gusta triunfar pero ¿a alguien le enseña a alguien a fracasar? yo creo que a nadie yo creo que el fracaso nos lo ganamos cada día y la capacidad de rehacernos de ese fracaso es lo que hace que triunfemos o no y las críticas porque claro estamos en una profesión en la que la crítica es diaria tenemos que estar más o menos en un nivel bien porque eso es lo que se te exige y claro cuando estás regular pues es normal que te critiquen desde el jefe hasta el que ve tu informativo pues eso es normal sabes que lo he dicho públicamente y lo sigo diciendo que esa es una sección es una sección de IMAX Deporte muy buena muy buena que yo aconsejaría no solo a los aficionados que son los que ven los programas de deportes sino incluso a aquellas personas que tienen niveles técnicos porque aprenden muchas cosas si estoy intentando hacer un programa especial a ver si lo consigo por cierto yo quiero hacerle a Tato un Cuéntame es posible por supuesto bueno pues ve haciendo la solicitud bueno entonces pero tienes programa para toda la noche porque este como cuando se pueden hablar no para bueno pues nada que señoras y señores saben ustedes que nos vamos a les vamos a dejar en IMAX Televisión hacemos desconexión en estos momentos pero en Onda Cero Puerto ya nos seguiremos hasta que sean las 14 horas en las que vendrá don Julián Avilero un poquito antes ¿a qué hora hoy? pues a la que me digáis no la que usted diga si usted es el jefe aquí yo bueno si jefe ojalá a la que me digáis yo improviso un poquito bueno pues ya está el señor Avilero a eso de las 2 menos cuarto aproximadamente estará con el deporte con todos ustedes así que María muchas gracias a ti Julián don Julián muchas gracias a ti siempre doña Maribel muchas gracias doña Cristina muchas gracias y a todos ustedes también muchas gracias